¿Quién faltó? ¿Vos que estás tocando? Veníte porque ahí te veo que en el WhatsApp te haces un queso ahí en el Facebook. Este es mi muchachito, ahí donde lo mira hermano, es cuidadito con el violín. Le dicen al violinista en el tejado. No, no, no. Tócate algo del Facebook ahí que pones, que puche Dios mío, que haces así y toda la cosa. Qué lindo va. Y usted ya, ya llora va. Otro punto va, si va a tocar un instrumento, hágalo bien hecho. Ay cállelo va. Pero bien tocado, pero viviendo. Ese es el caído de Dios. Imagínense bien el Señor y usted, ni va a sentir cuando se lo llevaron hermano. Me está entendiendo el caído de Dios.